Hola verdad mi gente de youtube, aquí les habla su amigo Edu, con un segundo video de Metallic Blue Defense. Bueno, empecemos. Bueno, en esta ocasión el video será de Gucci 2 vs 2. A ver, vamos a ver como nos va y que compañero nos toca. Esperemos que sean buenos. ¡Gracias! 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 Querida! Eresistencia a la nueva carrera. O sea, se puedeottoar nada para que una fixedaole. El objetivo en marcha. Lo líder. Lancerle. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Wow, mi compañero fue un bug O sea, una máquina Mission, start Ok 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Mission, start. Okay. 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 ¡Gracias! 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 ¡Complete! ¡Suscríbete! ¡Va a próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete! eine die macie zu rein nazienen RIN ¡Vamos! 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 Bueno, bueno amigos de YouTube, con esta última batalla me despido. Espero que les guste el video. No olviden suscribirse y darle like al video y compartirlo si es que desean. Bueno, se despido es amigo Edu. Hasta un próximo video. ¡Adiós!